Bueno Dani, llegaron de Uruguay, del país vecino, contanos un poco cómo fue el viaje. No, todo lo que fue el viaje en sí fue muy bueno, una linda experiencia para los chicos de todas las edades. Aparte fue apuntado más que nada a la parte social tomando como excusa el básquet. O sea, fueron chicos de categoría primiña, categoría sub-17, sumando un total de 34 chicos. ¿Fueron en colectivo? Sí, fuimos en un micro y gracias a la colaboración de los papás que pudieron acompañarnos un poco para acompañar y controlar a sus hijos y otro poco para, con el tema de desbarajar costos, nos facilitó mucho esa posibilidad de tener el micro. ¿Qué cantidad de chicos? Los chicos fueron 24 chicos en categoría primi, mini, sub-13, los cuales se alojaron en el Club Malvin y participaron de un encuentro internacional donde jugó también un equipo de Oxaca México, organizado por el Club Defensor Sporting. Mientras tanto los otros chicos, los 10 más grandes, participaron de un encuentro intercolegial con el colegio de Nuestra Señora de Lourdes, que es un liceo, bueno, hay un amigo mío a cargo de la parte que es basque, entonces esto nos permite también vivir una experiencia nueva, que fue plenamente social, donde los chicos pudieron incorporarse plenamente a una casa de familia, como decía antes, teniendo el básquet con las cosas. ¿Cantidad de clubes en el evento? Mirá, en el evento internacionales o fuera de Montevideo éramos solamente nosotros y el equipo mexicano, no es poco, estamos hablando de un equipo de 800 kilómetros y otro de 12.000. Y después estaban todos los clubes que forman la Liga de Montevideo, clubes conocidos como el Club Nacional de Fútbol, el Bihua, el Cabaret, el Universitario, o sea, todo el Nacional, todos equipos tradicionales, ya sea en el deporte uruguayo y dentro del básquet. Los chicos se hospedaron en las casas de los muchachos que habían venido para este lado, ¿no? La semana pasada. Sí, la mayoría de los chicos se alojaron en las casas de familia de los chicos que estuvieron alojados aquí. Y bueno, como siempre, ahora ahí, como los dos van a una misma casa o alguno después tiene la particularidad de que justo el fin de semana no está, se sumaron chicos nuevos de Malvin para alojarnos. Los resultados de los partidos, una anécdota. No, o sea, lo que es minivás que ni siquiera se lleva. Y la experiencia interescolar, tenés en cuenta de que jugábamos cinco minutos mezclados y con una chaqueta de color para identificar quién eran los blancos y los anaranjados, así que netamente una anécdota. ¿Qué decían los chicos? Mirá, sería bueno preguntarles a ellos, porque en definitiva el objetivo es cómo se sientan ellos. Lo que a uno le transmiten es una felicidad enorme de que se trajeron lo que uno buscaba desde el momento que organiza el viaje, de sentirse contentos, cómodos. Y como siempre, uno que ha estado tantos años se da cuenta cuando lo pasa bien, en el momento que cae una lágrima de la familia que lo aloja o del chico que se va, porque no se quiere desprender de esa experiencia. ¿Qué resta hasta fin de año en la actividad deportiva del básquet? Bueno, hasta fin de año resta la participación en Playoff de los chicos. Muy posiblemente un torneo de categoría sub-13 que vamos a organizar nosotros el fin de semana del 15 de noviembre. Eso está a confirmar, pero es pronto porque ya estamos a menos de dos meses. Y bueno, después, si Dios quiere, el cierre del año lo vamos a hacer junto con los chicos del Colegio Lourdes que ya vivieron la experiencia del año pasado, por ahí quieren cerrar el año aquí en Cartagena. Dani, muchísimas gracias. No, gracias a vos tanto como siempre. Bueno, y felicitaciones por la página, me encanta. Gracias, Dani.